¿Y Nicolás? Eh, casualmente ya tenía plan con Bar, mi mamá. Ay, no tienes que mentir, hijo. Es obvio que no quiere verme. ¡Hola! ¡Vane, hola! ¡Hola, linda! ¿Y usted cómo sabe que soy linda si no me puede ver? Vanessa, mi amor. Es que tengo superpoderes. ¿Súperpoderes? ¿Sabes algo de Inés? No, ya debe estar en camino, mamá. Eso me dijo. Ahora tú me estás mirando. Ah, ¿ya ves? ¡Hola! ¡No esperas! ¡Dale, bienvenida! ¡Adelante! Gracias. Hola, Vanessa. Hola. ¿Ya ustedes se habían visto? ¿Listo? No. Ah, pero sí me han hablado de ella. ¿Sabes qué me refiero? Soy Alfredo Larte. Un placer conocerte. Encantada. Hola, Inés. Hola, Rosa María. Vanessa, te traje un postre. Espero que te guste. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Un bizcochelo de chocolate con fresas, frambuesas y arándanos. ¡Uy, qué rico! Sí. Lo voy a llevar a la cocina. Ven, te ayudo. Permiso. Sígueme por acá. Ya venimos. Papi, esta es la mejor lasoña que has hecho en tu vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo sabes que no hizo una mejor antes de que tú nacieras? Ay, Alfredo. Por favor, no seas gracioso. Por favor. Está riquísima. Gracias. ¿Puedo ir al baño? Vanell, no tienes que decir a dónde vas. Pide permiso nomás. Ándame bien. Gracias. ¿Qué tal? Beli. Bueno, señores, vamos a cerrar con broche de oro. Miren qué torta tan rica. Inés, ¿de dónde has sacado esa delicia? La mandé a hacer un chico que se ha vuelto famoso en Lima. Un artista de la repostería. ¿Cómo es? Descríbemela. Es una obra de arte. ¿Y qué pasó con tus poderes sobrenaturales, Alfredo? Ah, me funcionan con las personas, no con las cosas. Ah. ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo es? Voy a servir. Es una obra de arte. Chocolate, ¿no? Chocolate. ¿Pasa tu plato? ¿Qué es esto? Híjole, es que hay abajo. Voy a vomitar. No, 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 jamás. No lo puedo más. ¿De dónde salió esto, por Dios? No sé. No sé cómo apareció ahí. No lo entiendo. Qué asco. Vane, ¿qué pasa? Acabo de vomitarme. Tranquila. Quiero que me trae una pata de servicio. No, tranquila. Te estás sugestionando. Tranquila, mi amor. Respira. Respira, tranquila. Y si era veneno, seguro que sí que asco. Vane, no, por favor, tranquilita. Tranquila. Me quiere matar, Inés. No hables así, mi amor. Yo no sé qué ha pasado, pero nadie puede hacer eso al propósito. Tranquila, por favor. Sí, no me obliguen a salir. Solo con pensar en ese dicho. Quiero vomitarme. Ya, ya, está bien, está bien, está bien. Quédate acá tranquila. Quédate tranquila. Te voy a tener un poco de agua, ¿sí? Tranquilita, tranquilita. Ya. Los postres de Lanfranco son los más prestigiosos de Lima. Los piden para los mejores eventos. Es imposible que haya escarabajos. ¿Acaso a los escarabajos le gustan los dulces? ¿Qué estás insinuando, Inés? No sé, no entiendo por qué... Jala, por favor, Ivane le ha caído pésimo. Está vomitando. Dios mío. No es gracioso, Alfredo. No, no, en serio. Yo había oído hablar de las hormigas de Dalí, pero nunca de los escarabajos de Inés. No, hablando en serio. O sea, ¿ustedes saben que los seres humanos nos tragamos unas ocho arañas al año mientras dormimos? Sí, con la... Mi amor, ya, esto fue un accidente. Le puedo pasar a cualquiera. No, no, no fue un accidente. Yo no metí los escarabajos en el postre. ¿Qué estás insinuando? ¿Qué fue ella la que los metió? Yo vi cuando fue al baño. ¿Pero acaso la viste, Inés? Es que ni siquiera lo dudas. Me parece injusto que me digas que fue mi niña la que hizo esto. Bueno, yo me doy cuenta cuando alguien quiere hacer algo malo. No sé qué me molesta más. Si lo que me ha hecho tu hija, o que pienses que soy una loca. No sé qué me molesta más.